Ante algunas quejas que han llegado por parte de la comunidad y sectores aledaños al Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero por mantener las maquinarias que están realizando los trabajos de reparcheo en la avenida Francisco Fernández de Contreras y que según versiones de la gente ha dejado un mal aspecto ambiental en el parqueadero del escenario deportivo, desde la coordinación del mismo se manifiesta que se encuentran con su respectivo permiso. Nosotros en Villa nos solicitó el permiso para guardar la maquinaria durante el tiempo que durara el reparcheo de la avenida Fernández de Contreras entonces ellos a contraprestaciones, ellos el material del asfalto que les sobra nos lo adecúan aquí en el parqueadero entonces pues eso es como un beneficio para la ciudad, nosotros aceptamos el permiso, nosotros le dimos el permiso porque como te digo eso es mientras que dure el reparcheo de la avenida Fernández de Contreras. Aunque quedan con el compromiso de adecuar la zona de parqueadero acondicionando los daños que se puedan presentar, el lugar ha tenido un mal aspecto ambiental durante estos días de trabajo. Pues el parqueadero como es parqueadero pues no sufre, no sufre ningún deterioro, entonces ellos si ellos hacen algún deterioro porque eso quedamos nosotros en el permiso, ellos lo arreglan, como te digo el asfalto que está quedando, ellos lo están acomodando ahí, le están echando reparcheo, pero ellos cualquier daño que le ocasionen aquí al parqueadero ellos inmediatamente lo reparan porque así quedó en el compromiso de ellos con nosotros, el permiso fue ese. El permiso solicitado es durante un mes mientras se adelantan los arreglos en la avenida Francisco Fernández de Contreras.